Ardiendo Es mi fuego, que nunca deja de quemar Siempre está encendida, solo Dios puede verlo desde el cielo Es la fuerza, la energía que me entrega Siempre, el camino correcto, Él me guía Y ahora, tiempo Comienza el juego y termina la espera Ya voy a ver, va el chico, buen piripaus, buena Tú sabes cómo se llama, estoy listo, banquera, grito, pan, gana, mera Tú sabes cómo pone, llevo la camisa negra Llegó la hora, algo bonito ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Aquí y ahora mismo te enseño cómo se explota Quema, quema, quiero candela Usa mi camino, desde mi sueño, dame fuerza Quema, quema, quiero candela Llego todo, no se pueda, juego, ya comienza Quema, quema, quiero candela Usa mi camino, desde mi sueño, dame fuerza